Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque las teclas blancas serán un arpezo, o sea, será un compás, pero inmediatamente va a la negra. Entonces, ¿para qué vas a cambiar? Un compás no quiere decir nada en un trozo musical. Es una parte mínima. ¿Comprendes? Entonces, si vos bajás, estás acá tocando, bajás acá inmediatamente, bajás ahí, se produce un ángulo que cuando va a velocidad, porque este es alegro muerto con poco. Entonces, se trae una perturbación de la línea. En realidad, la línea de este estudio es mi, re, pa, mi, mi, re, re, do. Es una línea bastante. Cada uno de los estudios tiene un canto intrínseco. Ustedes ven toda la parte motora y dicen, Dios mío, qué cosa bárbara. Pero dentro de esa parte motora hay un canto, que es el canto de los pilares en este canto, y que va produciendo una línea, una línea de mirada. No sé si ustedes han escuchado la grabación en el sentadero del Baca, o, 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 o. Ahí se los oye claramente, se oye claramente la visión del canto. Y cuando tiene... Y cuando tiene... Arriba. No conviene volver a la primera grabación. No conviene volver a la primera grabación. No conviene volver a la primera grabación. Sí, sí. Porque seguís ahí, porque después tenés mi, re, sol, mi, porque ya estás ahí en blanca. Seguís en blanca, ahí sí. Porque ahí estás en do mayor. Entonces, estar en do mayor es que está permanentemente en blanca. Si es un largo largo de tiempo en el cual se mantienen las blancas, que vaya a la primera parte del canto, es fantástico. Pero no cuando es muy corto el tiempo. ¿Hay alguna cosa para hacer el pecho de la mano derecha cuando hacienda la mano conmigo? No, pienso que no. ¿Saben por qué? Porque el movimiento del brazo solo, a menos que tenga un creyente en proceso que pida, pero el movimiento del brazo solo, al estar cambiando, llega a 90 grados acá. Si ustedes hacen esto, solo el movimiento del brazo le va a dar peso. ¿Usted solamente usa el levantamiento del marón? No, también hay distintas formas, según qué es lo que necesiten. No sé, yo no hago reglas fijas nunca. Porque cada una de las obras puede tener diferentes formas de colocar. Yo hago, diríamos, cierto tipo de cosas para simplificar. Por ejemplo, lo que les he dicho. Línea recta, línea curva, línea oblicua, ¿verdad? Recta oblicua o diagonal, ¿no? Recta oblicua o diagonal. Esas son cosas que simplifican la visión. Pero eso no quiere decir que en todas las cosas tienen que poner eso. No, no, no. Eso les va a ayudar en muchas cosas. Pero no tomen todo al pie de la letra y es nada más que eso y no existe otra cosa. No, no, no. Es una simplificación y es una gran ayuda. Entonces, lo mismo que les dije en el primer estudio, hoy, cuando llegas arriba… … 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 al otro, uno que va al otro, lo mismo, hay un muy bueno que se llama onda, es una onda que se usa muchísimo como renovación energética del movimiento corporal, es este, yo relajo, estoy centrada, estoy contraída, mi cuerpo está directo, tomo aire, relajo, entra un movimiento curvo, levanto, abajo, relajo, vuelvo a levantar, vuelvo a relajar, etc. O sea, es el movimiento en el cual confluye la energía que me va a dar cuando estoy sentada, yo estoy contraactividad y relajación, contraactividad y relajación, contraactividad y relajación, todo el tiempo. Entonces, la energía va por la columna, pasa por la columna, levanta, relaja, levanto, relaja, levanto, relaja. Entonces, mis músculos están permanentemente, están con una renovación energética y al mismo tiempo, como por medio de la respiración, por medio del movimiento de la energía que circula por la columna. Eso yo ayer no se los había dicho, pero es importante. Entonces, todo ese manejo corporal tiene que tenerlo. Y no es esto, sino que uno del otro está todo el tiempo construyendo. Otra cosa es, el centro del cuerpo está en el teclado. Yo no me muevo así, no me muevo así, sino me muevo por las costillas. Me muevo con un movimiento de costillas hacia allá, pero mi centro en el teclado no lo pierde. Ni visual, ni corporal. No me venzo, porque esto encuentra el problema, sino que yo estoy dominando el teclado, ¿sí? Me manejo de esta manera, siempre con el teclado. Bueno. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, acá hay una serie de cosas que hay que hacer análisis también, como vimos en el primero, análisis armónico. Hay grandes cambios y eso también tienen que estudiar. todo, hay una serie de cambios que son muy importantes en la estructura del estudio. que son muy importantes en la estructura del estudio. Además, los cantos, mi, re, sol, mi, los cantos que él está dando, que son, todo esto y siempre en función del estético. y siempre en función del estético que él está dando. Y siempre en función del estético que él está dando. y siempre en función del estético, mi, re, sol, mi, re, sol, mi, re, sol, mi, re, sol, mi. Claro, porque el asunto es... Además, trabajen en la apertura, trabajen los extensores, trabajen los extensores, fuercen los extensores, que la mano se extiende muchísimo, no busquen facilidades, facilidades de saltar sin extender, hagan que se extienda la mano. Entonces, no es difícil, en cambio si yo hago, ahí es, ahí me traen toda una serie de problemas. Entonces, primero, no hago lo que musicalmente corresponde, tengo un problema largo del salto que no sé si le voy a invocar al salto o no, cuando no hay ninguna necesidad. ¿Sí? O sea, más simplificaciones. Después, en otros también. Ayudado con la muñeca. ¿Qué es eso? Y cuando llegamos con el brazo, hay que poner la posición adecuada del brazo y de la muñeca. Yo no puedo estar, si no lo puedo llegar, yo tengo que buscar una posibilidad de expansión de la mano para poder estar y rozar, antes de tocar, rozar. Siempre estar antes de tocar, estar sobre la tecla, estar sobre la tecla, no llegar a la tecla de improviso y sin saber qué va a pasar. Siempre la mano debe estar puesta, siempre la mano debe estar antes, siempre debe estar tranquila, no debe estar nerviosa, atemorizada, si puede, si llega o si no llega al salto. Pues hay otra, también. ¿Sí? Sí. 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 y la otra le contesta y estaba, como habíamos visto ayer ¿me acuerda que habíamos hablado de las escalas? todo el tiempo está ¿sí? entonces, por mi lado ahora, te sientes cromáticos ¿sí? si vos sabés que tú le sientes cromáticos entonces, ¿cuál es? ahí te arriba y la re, amor ahí te ató y ahí te atí entonces, yo pongo las manos otra vez acá, te va a ver ahora, me acompá, ¿se la reina? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!